Pero más nada. Aquí sigue lo mismo. La ecuación que rige esto es A unido con B unido con C. Es los elementos de A más B más C. Pero ahora surgen tres regiones de intersección más. A unido con B, que hay que restarlo. A unido con C, que hay que restarlo. A unido con C, que hay que restarlo. Y sumar una intersección de los tres, que vamos a verla. Que hay que sumarla porque si no se resta. Lo vamos a ver después en el gráfico donde se ve mejor. Esa es la ecuación general. Ahora, el diagrama de Ben cómo está. Bueno, tengo ahora tres círculos. A, B a la derecha y C debajo. Fíjense que hay una, dos, tres, cuatro regiones de intersección. A interceptado con B, que es todo este óvalo. B interceptado con C, que es el pétalo de la derecha. A interceptado con C, que es el pétalo de la izquierda. Y una cosa que yo le llamo el corazón o el núcleo, que es A interceptado con B y con C. Los que pertenecen a las tres conjuntas. Entonces, cuando yo veo mi ecuación, A unido con B, unido con C, es todo A, todo B, todo C. Hay que restarle A interceptado con B, A interceptado con C, B interceptado con C. Pero como ya A interceptado con B y con C se restó, hay que sumarlo para que me dé un valor real. Por eso es que hay que sumar ese elemento al final. En este tipo de ejercicio, que yo tengo tres conjuntos, cuando voy a sacar la región en intersección, lo más importante es calcular siempre que se pueda el corazón o el núcleo. A interceptado con B y con C. Si pueden sacarlo, lo sacan de inicio porque es la clave para poder resolver los demás regiones. Vamos a empezar. Aquí en este, se van a dar como ocho regiones. Sería, solo A es la media luna de la izquierda. ¿La ven? Solo A. Solo B es la media luna de la derecha. Y solo C la media luna esa de abajo. ¿Ok? Lo que pasa es que se complica después porque yo puedo definir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Cuál sería la región de intersección A interceptado con B? ¿Cuál sería, Carlos, por ejemplo? A interceptado con B es ese óvalo que está casi vertical, que también incluye al núcleo. ¿Es o no? Sí. ¿Ok? A interceptado con... Ah, contra, préstame caso. Por Dios, estaba yo diciendo que bueno. ¿Se aprieta aquí? Sí. Mira, A interceptado con B es todo esto. ¿Ok? Ese es A interceptado con B, pero también tiene adentro el núcleo. ¿Ok? Ahora, si yo fuera a decir, dime, solo A y B, había que agarrar A interceptado con B y restarle el núcleo. ¿Cierto o no? Sí. Para que me dé entonces este pequeño triangulito, que sería solo A y solo B. ¿La primera pregunta es para hacer? Yo le pregunté, ¿cuál es A interceptado con B? Y me dijo, es todo esto. Ese es A interceptado con B. Pero si yo quiero de ahí discriminar y decir, solo A y solo B, entonces hay que agarrar a A interceptado con B, restarle el núcleo. ¿Es o no? Sí. Y esa es otra región. Hay problemas que se las traen solo tal cosa o más cual cosa. ¿Ok? Entonces vamos a definir las regiones. Solo A, dice aquí, es A menos A interceptado con B, menos A interceptado con C, más el núcleo. Mírenlo aquí, solo A es esta media luna, es A completa, menos esto, menos esto y sumarle esto porque ya lo resté. ¿Es o no? Si yo quiero sacar solo B, es B, menos las intersecciones, más el núcleo. Mírenlo aquí, solo B es esto aquí nada más, es B completo, menos esto, menos esto, pero por favor, sumarle esto porque ya lo restaron. Y con C pasa lo mismo. Mírenlo ahí, C menos las intersecciones, más esto, mírenlo aquí. Eso es como la fórmula siempre va a ser así. Sí, pero además por las regiones, si te olvidas de la fórmula por las regiones, cuando yo te digo solo C, tú dices, ah, solo C, espérate, es C completo, menos esta, menos esta, por favor, ya hay sumar esta porque ya la resté. Hay que poner el valor ya cada, exacto, y ahora vamos a intentar el esquema. ¿Ves? Solo B es esto que está aquí, solo A, esta media luna, solo C es esto, acá. En los problemas prácticos lo vamos a ver así. Mírenlo ahí ya dibujado, solo A en verde. Solo B sería esta parte, solo C sería esta. Entonces, esto que está aquí, esto que está en amarillo, es A interceptado con B, que tiene adentro otra cosa. Este sería B interceptado con C, que tiene adentro el núcleo, y A interceptado con C, que tiene adentro el núcleo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver bien ahora cuando vayamos los ejercicios. Ahora, la región solo A y B, ¿ves? es agarrar A y B, A interceptado con B, y restarle el núcleo, o el corazón. Solo, perdón, solo B y C, es agarrar B interceptado con C, y restarle el núcleo, para que me dé esto. Y hay ejercicios donde le piden eso, entonces tienen que darse cuenta que le están pidiendo. Miren aquí, solo A y C, lo mismo, es A interceptado con C, menos el corazón, por núcleo. ¿Ok? Estas fórmulas las van a tener ahí, pero si ven el diagrama, no tienen ni que aprenderse, de aquí les resta esto, así de sencillo. Y el corazón, que es la séptima región, mirenlo ahí, A interceptado con 20, interceptado con C, es que lo estamos hablando de él, desde que empezamos. Y entonces me queda la octava región, que es, voy atrás otra vez, los que no participan, el complemento de esa unión, que es restarle el universo. ¿Ok? Es lo mismo, se cumple igual. Mirenlo aquí, el universo es todo lo que está sombreado en azul hacia adentro. Y el complemento es todo lo que está del sombreado hacia afuera, de forma tal, que lo que está aquí adentro, lo que está acá afuera, me tiene que dar el universo. Es la misma lógica. Vamos a ver un ejercicio ilustrativo de las ocho regiones, donde me dicen que el universo es 200, el conjunto A, 85, el conjunto B, 63, el conjunto C, 42, la intersección de A con B, 20, de A con C, 16, de B con C, es 13, y los que no participaron, o sea, el complemento de esa unión es 48. Entonces, vamos a encontrar las regiones, exclusivamente, cuando me dicen solo A, es igual a decir exclusivamente A, cualquiera de las cosas. Cuando me dicen solo B, entonces, si yo tengo A es 85, y me dan todos estos datos, vamos a empezar a buscar las regiones. En todas las regiones, hay que, o sea, a calcular, está involucrada el corazón, el núcleo, por tanto, es la primera región que vamos a calcular. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que la ecuación que rige estos procesos es A unido con B, unido con C, es A más B más C, menos las tres intersecciones, más el complemento. Pero tampoco conocemos el valor de la región A unido con B, unido con C. Fíjense, tengo dos incógnitas. Esta es mi ecuación general. Yo les dije que siempre tienen que buscar este, que es el complemento, perdón, el núcleo del corazón. Si yo tuviera la unión, no había problema, yo despejaba todo esto para allá, con diferentes signos, y me daba este. Pero cuánto vale la unión, no la sé. Pero me dan de datos el complemento, los que no participaron. si yo sé los restos, 200 menos 48 no me da la unión de los que sí participaron. Y ya con eso resuelvo. Mírenlo aquí. si yo sé que los que participaron es el universo, menos lo que nos participaron, me da 152. Y ahora sí puedo despejar, como sé cuánto vale la unión, puedo despejar, y cuando yo despejo y saco bien mis cuentas, me da que el corazón vale 11. Ahora sí podemos comenzar a calcular las regiones. díganme si hay algo que no entendieron en la operación. Yo vuelvo y atrás de nuevo. Me baso en esta fórmula. Tengo este dato, este, 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 me falta este. Y me falta este. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolverla. Pero yo sé que yo puedo resolver esta aparte porque me dan el complemento de esto. Y como me dan el complemento de esto, yo lo resolví y ya A unido con B, unido con C, me dio 152. Y sencillamente es despejar todos esos datos y me da que el corazón es 11. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale solo A? Habría que agarrar A, restarle A interceptado con B, A interceptado con C y sumarle el corazón que acabo de sacarlo y me da que da 60. 85 menos 20, menos 16 más 11, 60. Y así voy sacando cada una de las regiones. Solo A, solo B y solo C. Cuando me dan solo A y B es agarrar A interceptado con B y restarle el corazón. Mirenlo ahí. Y a continuación vamos a hacer el balance final. Mirenlo ahí. Tengo 85 A, 63 B y 42 C. ¿Ok? Y sé que los que participaron aquí adentro, aquí adentro, tienen que dar 152, que me da la unión de los tres. O A, o B, o C. Y entonces, yo fui sacando todos los datos y yo tengo que llegar a lo siguiente. Lo que está en A, que está subdividido, porque lo saqué, tiene que al final darme 85. 60 más 9, 69. 85, 85. ¿Lo ven? Los que compraron o lo que representa A, que es 85, se subdivide solo A y B, Solo A y B, 9. A, B y C, 11. Y solo A y C, 5. Pero al final me tiene que dar los 85. Con B lo mismo. Solo B, 41. Y 9, 50. Y 11, 61. Y 2, 63, que es este número. Con C lo mismo. 24, solo 6. Y 5, 29. Y 11, 42, 42. Está balanceado el problema. ¿Ok? Y tengo todas las regiones. A ver qué me están pidiendo, ya lo tengo. ¿Ok? Hay un ejercicio que lo verán después que dice los que viajaron en autobús, tanto en autobús, en tren y no sé cuánto, y en avión. No, en avión, tren y autobús. Y después me pregunté ¿cuánto viajaron en tren y en autobús? No, tranquilo, empiezo a sacar esto. ¿Puedo sacarme cuenta? Porque hay preguntas estas que se las traen ¿y cuánto? Y se van a acordar de esto de lo que estoy diciendo. Este es un ejemplo paradigmático. Una empresa licorera entrevistó a mil personas con el objeto de saber cuál es la preferencia en el consumo de ron. Yo puse ron porque allá en Cuba lo que es ron y no tequila, ¿eh? Y se obtuvieron los siguientes resultados. 425 personas compraron ron añejo. 315 compran ron carta oro y 210 compran ron carta blanca y les voy a explicar qué cosa es eso los que no lo saben. El ron añejo es un ron que tiene ¿tú lo conocen? El ron añejo es un ron que tiene siete años más. Y ese ron no es para ligarlo con spray ni con nada porque lo que le van es ensuciar. Ese ron se toma así a puro. Como la tequila ¿cómo vemos? La tequila reposada la tequila reposada no la ensucien la tequila reposada es para tomarla solita. Se ponen a ligarle bueno yo no critico a los que la liven pero ese ron no es para ligar. El ron carta oro es un ron de cinco años añejamiento.